¡Suscríbete al canal! No permitirás que respale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No permitirás que respale mi pie, mi guardián no duerme, mi guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel, no duerme ni reposa mi guardián. No duerme ni reposa el guardián de Israel porque él no permite que respale tu pie. El Señor es bueno y como dice en uno de los Salmos, el Señor nos ama como un padre a sus hijos porque él sabe de qué barro estamos hechos. Qué lindo es ese amor de Dios que te conocí a ti, Robert, me conocí a mí, te conocí a ti que estás viendo este programa desde que éramos bordados en el vientre de nuestra madre. Dios sabe cuánto pelo yo tengo y cuánto tú has perdido, Robert, cuánto tú has ganado. Bueno, ese auxilio del Señor, tú lo conociste, Robert, te encuentras con él, decides cantar a su amor, pero dice la palabra del Señor, si te decides a servir al Señor, prepárate para la prueba. La prueba llega no porque sea un requisito, sino porque somos seres humanos, somos frágiles, vulnerables. ¿En qué momento he sentido que el Señor ha sido tu guardián, donde te hubieras roto o estuviste triste, te sentiste impotente y pudiste descansar en las manos amorosas de Dios? Bueno, yo te puedo decir que el caminar este camino es un renunciar al mundo. Cuando tú decides optar por Jesucristo, tú tienes que aprender a renunciar. Renunciar implica hacerte enemigo de las cosas que te alejan de Dios. Yo creo que desde el momento en que yo tuve ese encuentro personal con el Señor, que comencé a crecer en la vida de fe, que comencé a tener hermanos aquí en Pastorear, dentro de Grupo Oración comenzaron las pruebas. Tú más que nadie sabes por qué trabajas en eso, lo que significa traer cargas de otras personas, ayudar a otras personas a salir de depresiones, situaciones que son difíciles. Y el hecho de tú orar, ver un hermano desde adolescente que está con el Señor y de repente se cae a lo más bajo y tú tienes que ayudar a buscar la forma en el Señor de levantarlo, es un sufrimiento. O hermanos que están muy en lo alto en el Señor y de repente se caen y no se levantan. Yo he visto muchas cosas difíciles, pero para mí el momento más fuerte fue cuando, yo ya casado con mi esposa, con mi hijo mayor, tenía dos años, sufría mucho de las amíldolas, le daba fiebre semanal prácticamente y lo teníamos que internar casi todas las semanas, tuvimos que operarlo después, pero lo llevamos, internamos en una clínica, de esas fiebres que le daba tan fuerte en 40 y cuando estábamos en el fin de semana con él atendiendo, mi esposa estaba con él, llegó una enfermera y le puso una medicina al niño, mi esposa preguntó y la enfermera le dijo que ella era la que sabía de la medicina que estaba poniendo y la enfermera por error le puso a mi hijo, que sufría de amigdalitis, un medicamento para un paciente de cáncer terminal. Él prácticamente inmediatamente, era tan fuerte el medicamento que se lo ponían en la piel, se le desbarataba, o sea la piel se cuarteaba, se rompía y se llevaba de sangre. Él fue por la vena, fue intravenoso, mi hijo cayó en coma, Albert, y tú te imaginas, estábamos, cuando yo llegué aquí a esa situación y mi esposa llorando, yo prácticamente me derrumbé, yo clamé al Señor, clama al Señor, dice la palabra de Dios en Mateo 11, 28, vengan a mí los que estén cansados, cargados, agobiados, y en esa situación mucho más. Yo recuerdo que él nos reaccionaba, los doctores en esa clínica rápidamente escondieron a la enfermera, jamás apareció el medicamento, el borrán del mapa, los doctores haciendo su situación, pero el niño nada de responder. Nosotros nos arrodillamos al Señor y entregamos a nuestros hijos. Le dijimos Señor, si es tu voluntad de llevártelo, haz tu voluntad, pero si es tu voluntad de volvernos para que él sea un hombre de Dios, haz tu voluntad, lo entregamos, René. Para mí fue un momento difícil y afortunadamente cuando nos arrodillamos a orar, clamando al Señor con un corazón, clamando al Señor, al Dios poderoso, levantando las manos, acompañado de la Madre María, por supuesto, él abrió los ojos y para la gracia de Dios volvió. Los doctores no entendían cómo volvió, duró alrededor de 12 horas en coma, pero volvió así como cayó en coma, él volvió solo y fue la misericordia de Dios que para mí ese fue uno de los momentos más difíciles que he visto a la mano poderosa de Dios. También te puedo contar, René, mi esposa, que más adelante te hablaré de ella, ella ha pasado por muchas situaciones de muerte de la familia, se le han muerto su mamá, su papá, se le han muerto dos hermanos, dos sobrinos de un accidente. Y en cada momento de ese dolor me ha tocado a mí como esposo de ella, porque los hermanos se han derrumbado, porque la familia, es difícil ver un hermano joven, tú eras gran amigo de uno de ellos que murió, de Luis Jiménez. Y yo me ha tocado a mí dar la frente, o sea, con todo, con todo, absolutamente todo, y ver cómo en el momento de dolor, ver a mi esposa predicar de Jesucristo, ver a mi esposa y a mí de levantarle ánimo a la familia, decir que Dios está vivo, que el Señor es un Dios de misericordia y poder, aún en el dolor, o sea, que me ha tocado. Y ser sostenido por la gracia, porque los cristianos lloramos también, nos enfermamos, nos pasan problemas, pero esa palabra tan hermosa que dice, lloren con los que lloran, rían con los que ríen, y sentimos el sostén, la gracia de la comunidad. No hay nada más hermoso y esperanzador que poder, en momentos de dolor, doblar tus rodillas, levantar tus brazos y decirle a Dios, háblame, Señor, que tu siervo escucha, lléname de tu gracia y dame tu luz. Si estás pasando por un momento difícil como padre, como madre, así como le tocó a Robert, como Abraham prácticamente, poner su hijo a disposición del Señor y responder, te lo salvó, pero también, a veces los planes de Dios son diferentes, a veces no pasa. Si estás en un duelo, clama al Señor, porque no duerme ni reposa el guardián de Israel. Así es. Y qué hermoso es tu poder acompañar a tu esposa dentro de los momentos de dolor, que esa es la gracia del sacramento del matrimonio, como ustedes un día aseguraron, ser fiel en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Esa gracia del amor que se dona, del amor que comparte el dolor. Y Wendy, yo creo que ha sido una bendición para ti, para tu vida, y lo digo porque soy testigo. Recuerdo, Robert, cuando tú estabas enamorando a Wendy, un muchachito del Señor con esa guitarra. Te perdías, si ella está, ella que te está viendo el programa, te perdías y cantabas al Señor y se pudieron enamorar teniendo a alguien que más amaban, que era al Señor. A Jesucristo. En medio de la conversión. Eso ha sido grande y ha sido hermoso. Así es, hermano. Pero yo quiero que luego de esta pausa me cuentes qué ha significado, Wendy, para ti, qué significan tus hijos y qué significa vivir la gracia de la fe en familia. No te muevas porque siguen sorpresas aquí en Vivencias de Fe. Es necesario que los padres motivan a sus hijos a ir a la iglesia. Es necesario porque es la mayor dicha de un hijo. Pero cuando el hijo tiene su encuentro, literalmente es un cambio de vida. He tenido la dicha, René, de poder predicar fuera de este país, en otros lugares, a otros diferentes tipos de hermanos. Mi vida es una total y emocionante aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!